Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este segundo día de nuestra Semana de la FED. Como saben, ayer comenzamos con la fase segunda de este concurso nacional de interpretación de obras de mujeres compositoras y hoy, dentro del segundo día de esta semana, pues tenemos el concierto de ganador del tercer premio de la segunda edición del concurso que tuvo lugar el pasado, desde marzo del 2022. Desde el Conservatorio nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de esta iniciativa porque no solo nos está permitiendo conocer un repertorio que es algo maravilloso y una calidad incalculable, sino también que nos permite disfrutar de interpretaciones, pues como la de Alejandro Reyes, que van a fichar a una fundación que es un interpretante ideal y un artista de una gran calidad que van a poder disfrutar. No quiero entretenerlo mucho más, simplemente querría también dar las gracias a Buenas de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Córdoba y la colaboración con la Orquesta, que también nos está permitiendo tocar con ellos y, además, ampliar la estructura de la Orquesta, con lo que el trabajo que están haciendo para que esta iniciativa salga adelante en esta orden. Muchísimas gracias de nuevo y, nada, no solo nos sentimos más los estudios del concepto de Alejandro. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.